Ana, ya tranquilizate hombre, no es cierto No es cierto pues, mira Ya hombre, ya calmate hombre Ya calmate hombre ¿Es cierto de qué? Ana ya hombre, ya calmate hombre ¿Cuanto no es cierto de qué? Ya calmate Ana hombre ¿Es cierto de qué? Ya calmate hombre, Ana ¿No estás cierto de qué, ah? ¿Hombre Ana, calmate vos? ¿Qué te están diciendo, ah? Papá no te corres pues Ya calmate Ana hombre ¿No hombre? Nunca se corre alante de una mujer, ¿viste? Hombre, calmate vos Venite pues Hola Venite pues ¿Los hombres no son hombres? Ana ya hombre, ya Ah vos también, oíste Vamos a cachar de mí, oíste, soltamelo Hombre ya, hombre ya ¿Quién está peleando ahí? Soltame pues Pues sí se enojó Soltame pues Es que ese virus no le han quitado su maña por eso No le han quitado la maña por eso ¿Y no se hace con mi prima también pues? ¿O no te querías comer a mi prima? No se va a mentir Se lo comió Ana ¿O no te querías comer a mi prima? No se va a mentir No se va a mentir ¿Vos a mí me agarras? No se va a mentir ¿Por qué me agarras a mí? ¿Oíste? No me agarras a mí ¿Oíste? Ya tranquilizarte, estoy diciendo ah Si querés pegame también, aquí estoy yo Cuártelo ¿Oíste? ¿Oíste también dice que sí? ¿Oíste también dice que sí? No dice nada Y allá viene doliendo también Ay mundo cerote Quítale las mañas Esa es el maña de estar chingando A usted la va a venir a molestar Esa es el maña de solo estar chingando A la mujer de estar besándole Tocándole las nalgas Usted pégale sus pegajos Porque ni modo que se va a dejar usted que Esa es el maña Está chingando a su mujer Quítale las mañas sinvergüenza ¿Por qué cómo no? Ahí sí Lo comienza a chingar Fue una tortilla de cara que te dé Ya le pego Es que ella sí está bien enojada Como el hermano casi No mucho Que le quite las mañas Ya que Le gusta estar chingando Mira, doña Michi No está bien que él esté molestando A la mujer de su hermano ¿En qué cabeza va a caber eso? No ella vive con su hermano Está burro Pero lo que sí es cierto es que el mundo Sí dice que sí es cierto Él sí la afirma Tantas ganas de una mujer ¿Por qué mejor? Si no conseguís Mira, anda y tendrás rinconete Vos Si querés que sea una cáscara de plátano Y ahí que se vuelve Y que se vuelve La cáscara para que vean Pues sí Que se chalupiecen ¿Qué sé ya? Que sea una chucha o una cocha Va a chingarse No quiere pa ya Ya se le confía Que me esté con una cuñada Es una gran maldición Que esté encima para todo hombre Pero él dice Que molestando ¿Cómo va a creer? Dolino un consejo para el muchacho Esas no son bromas Y vos mira Disculpa Que yo no te conozco Pero eso No almitamos Que tu propio hermano Le diga A tu mujer Ponerlo en su lugar Ese pedazo de droga Porque tu mujer Porque tu mujer Se está bien enojado Hace lo que Que respete a tu mujer Si porque le dio Porque como ella Ella dice que no Habla también no le dice nada Pero en la feria Si que bien como hacía Puro hombrecito ahí Y ahorita no le dice nada Te va a llevar a su hermano Este mismo se va a llevar a tu mujer Se la va a llevar a su hermano Y vos mira Te vas a quedar así Mi mamá le dice Pero como no hace caso Mi mamá le dijo ese día Tenga cuidado con su hermano Porque yo mismo escuché Que le dijo a mi hija Si, si, como llegaron Lo voy a ir a aclarar Y nada que nada Nada más se ha pegado Alguien que se pusieron los dos En el corredor Te pusieron a ver Si, ahí fue Ya estuvo Ahí no más quedó Por eso aquel Se pasa de abusivo O ya piensa que vos estás de acuerdo Ya No estás de acuerdo Ya has dicho nada ¿Estás de acuerdo Compartir tu mujer con él? Ahí está Quítale las mañas a usted Y ese minuto Porque así le hace maña Que se le También Así le toca Las nalgas a Araceli Aquel día le dijo A la mujer Pero ay Dios Yo así lo siento Porque no se bebo Que le dijiste Ya no me acuerdo No me acuerdo Tal vez usted Usted se acuerda ¿Qué le dijo? Si le comienzo a enamorar Que se la iba a llevar Para la parcela No sé como algo así le dijo Hablamos que usted La te va a echar de la calle Pero Es cosa que no te importa a vos Lo mismo Hice con aquel Que porque estaban peleados Le llamó Es cosa que no le importa Y que la gracia Que no lo pude agarrar ya Porque se está aliviando Si corre Pero ¿Por qué no se para enfrente de uno? Pero él corre Ahora vos ponerle su lugar Si ese niño No dice nada Suénele usted a él Ya que no le hace Para que no metan tus problemas Pero Eso te aconsejo yo Porque tal vez Hace lo que respete Tal vez Porque son hermanos Digo yo No les quiere dar mejor Tengo lástima Tengo lástima No te caes arriba Todo lo que están hablando Todo el mundo no debería hacer eso Vos callate vos Calzón negro Negro Y vos Ah si vos sos blanquito Simón es blanco Ah si se pareja El color de caca Te voy a sacar Doña Noemí Doña Noemí también vino a dar su versión Que si la molestamos No es cabrón Para la parcela Doña Noemí No hay luz Allá todavía De plano que para allá se las lleva A todas las mujeres De plano Porque él dice que le llueve Vamos a ver Le llueve Los vergasos Él decía Mire pues Doña Michi Cada vaca que vende Dice que es mujer Para allá Pues pelame Y por eso Si el día no te da mi peor Una prima de coca De verdad Nueve Nueve vacas tenía el don Por eso nueve mujeres echó Nueve mujeres Hasta mis primas Dicen Y lo peor Que te embata Dejó al hermano Mi prima Cuando yo le dije Él me hizo una brilla Le dije Vos ese chavo Que eres con vos ¿Qué me dice mi prima? El culo le dio Y se dio la vuelta Y se fue Yo le dije ¿Por qué voy a dar mi número Esa mierda Así te dijo mi prima Goza Sabes que La torcidora Que sos chihuahuita Hombre Esa es lo peor Si quiere Pastor Alemán Adito los chihuahuitas Cuando quieren agarrar a una mujer Así no lo alcanzan ¿Quieres panzón? ¿Dolino? Ahora Dolino Pues si Pero si soy Soy más grande que vos Y vos Uy de que es más chiquitillo Este tiene que Ya no les pegó el sol Y las sobras quedaron Dolino entonces Este Cuando lo quiere coger Entonces tiene que vender una vaca De ocho mil o cuatro mil Para que se vea Cuando tenga Cuando tenga Si Vaya Vaya mundo Hoy si te ha venido Tu misma coñada Te ha ido a sacar los trapos al sol Y todavía tiene trapitos al sol ¿Para que si? Si Pero aunque sea él no dice nada Porque el sol se queda viendo ahí Se queda viendo Y no eso hace pues Mira me riendo Me estoy riendo Me estoy riendo Tal vez le tiene la arte Tal vez él no va a querer O sea cuando le dijiste Que le ibas a pegar Tal vez no me quiere No te bajaste arriba de la rueda Dijo Puede ser también Porque no la peleas Ni siquiera dice nada Que no te bajaste Y vos le ibas a volar Porque lo quiere Si con un hombre Pelea a sus mujeres Porque quiere Pero él no quiere nada Tal vez no me quieres ¿Pero él quiere compartirme con su hermano? Si Te quiero compartir con mi hermano Que mundo Igual te dice nada Ah yo oí que ibas a hablar Como si aquel no la quiere Mira Si aquel no la quiere Si aquel no la quiere Vamos así mundo Si porque él no Ya le tiró la onda una vez Y me dijo pues Que mi hermano no quiere a esa mujer Porque mucho la vergué Y dice Es mentira Yo no sabía entonces Si le había tirado palabras Se le pega a él pues Y empieza así Ah Entonces ahí está el consuelo Mira este no le va a pegar No porque él dice No me va a pegar Pero así como va Se ve molestando a las patadas No Prefiero un hombre Que me golpeen No que me ande tradicional En la CAI ¿Qué dice? Noemí que prefiere Que la presiona Que la golpeen Fíjame que me golpeen Pior Ni que me estén jugándome la cara Ni que me peguen Pero ya ve mundo Pues para la parcela Se la quiere llevar Yo ni sabía ese chisme Pero el mundo Le dijo una vez Que si la iba a hacer feliz Más que su hermano Le dijo Si así decía por teléfono Y ese ni decía nada Ni dice nada Si le decía por teléfono Así le decía por teléfono Así le decía por teléfono Si no usted me decía Si no usted me decía Si no usted me decía ¿No tú oías pues? No le dices nada Cuando le decía Anda mi amor cuando venga aquí Le voy a dar su beso Por si estoy de la mano Y así hablando Si mentiras Si le dijiste que le ibas a robar un beso Si no estaba tu hermana No si le dijiste pues Que ahorita no tiene No dijiste así Yo no te dije eso No me dijiste así 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 Pero me dijiste así Pero no es un terreno privado ¿Ah? A mi no importa si eres terreno privado Ya te estoy diciendo Lo que tú me dijiste No yo no te dije eso ¿Ah? Yo no te dije eso No te dije eso Hombre ya mucho hombre esta diciendo eso el dice las mierdas después a la hora que uno le dice no lo dice ya que no lo dice que no lo dice pero lo que yo miro aquí el lo dice pero yo le pregunto a él no ha dicho nada risa nada pero yo nunca te dije eso pero tu lo dijiste yo he visto que el mundo a otra si le levanta la mano a ella no yo lo que digo que Willy yo lo que digo que los huevos los debía tener ella mejor en vez de quien? en vez de que el ven yo le pregunto a él no ha dicho nada risa eso que sea tu hermano no importa como te va a bajar la mujer siendo tu hermano y vos estas de acuerdo? vaya en tu cara lo dijo yo que él ha enamorado a tu mujer lo ha dicho él y vos? cuando llegas a vigilar la retiras a ella de él? no llegas a vigilar a la casa de ella? no que no le golpea a él si ese que les quitar con este y él no ha dicho ella le esta pegando porque hay motivo y razón exactamente porque el mismo dice que si es cierto que el dijera no 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 es otra cosa pero el dice si dicen lo que ella le dice que el no hace justicia aquel lo hace inmundo las primas la cuñada de ella mira ella y su prima que ella le dice al limón negro esto es tremendo pero a ella no le levanta la mano la mano le agarra en vez de levantar le agarra la mano mira mira si el dedo y los pechos le quería tocar ahí vea donde estaba ahí arriba cuando te tiró del tronco no puedes borrar así me iba a agarrar y vea porque mirame bien y vea me había raspado todo esta es la única forma de agarrarte ahí tal vez tal vez antes de noche no me rompí la nariz y me la iba a romper porque miraba me iba a pegar ahí vea pero hoy si ella te anda dando porque ha de ser cierto y y y que mando lindo si como yo digo el dice que si pues si hasta mi amor me decía así le dice pues si hay que mire como sale porque por lo que se ve que aquel no quiere a la mujer ella no la defiende no la tiene cuando uno quiere a su mujer uno la defiende o sea que puede venir otra a molestarlo y aquel bien grato solo se ríe con uno entonces va yo le digo pregunte de risa lo agarra hasta que también de risa lo agarra no ha dicho nada así yo no ha dicho nada yo no le he dicho nada de risa lo agarra yo no le he dicho nada dice te digo nada es ni 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 que ni